Bien, vamos a ver si apuramos la marcha en Canal Nacional de Informaciones CNI, siempre planteando las cosas como son. Ha habido problemas. No sé si ya soltaron a Fernando Rosa, le dieron libertad, luego de la sentencia del juez que cambia de prisión a prisión domiciliaria. Y desde tempranas horas de la mañana, tanto su hija como uno de sus abogados estaban ahí en Najayo esperando que soltaran al hombre. Lo de Alexi todavía es peor porque hay tres procesos que han tenido obstáculos y su abogado Carlos Alcedo dice, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué tanta vaina hay con esto? Lo cierto es que vamos a ver lo que decía el abogado pasado meridiano, temprano pasado el meridiano del día de hoy, el abogado de Fernando Rosa. Se puede ejecutar prontamente la orden de libertad, ya que se ha cumplido con los requisitos, se ha dado la fianza, se puede pagar los grilletes, ya se cumplió con todo. Todo lo que esperamos es que en las próximas horas, los próximos minutos, ya se ejecute la orden de libertad por parte de las autoridades. O sea, que puede ser en cualquier momento. Sí, en cualquier momento puede estar saliendo. ¿Ninguna hora específica? No, 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 eso no se tiene. Le tienen que mandar la de ayer a la de exigencia. ¿Y cuéntame cómo es el proceso? ¿Desde aquí ellos mismos lo trasladan hasta su residencia? No, ellos lo despachan. Después que ellos lo despachan, entonces, después que ellos lo despachan de aquí ya, nosotros no lo llevamos, pero es cuestión de ellos. ¿Ustedes, los abogados, los parientes? Sí, prácticamente, prácticamente de los abogados. Entonces, ¿lo llamarían cuando sea el momento? Las sabemos estar aquí. Vamos a confiar con nuestra presencia. Una pregunta, doctor. Ayer había uno... Bien, ustedes lo oyeron ahí. No sé si ustedes lo tienen por ahí, si ya salieron o no, pero una que se opuso firmemente a la fianza y a la prisión domiciliaria cuando los abogados defensores lo plantearon por varias ocasiones lo fue Jenny Berenice. Y Jenny Berenice, que no es tonta, argumenta ciertas cosas que tienen lógica. Yo no sabía que la Procuraduría tenía una compañía que utilizaba para los grilletes esos que se le ponen a los detenidos en prisión domiciliaria. Y resulta que el dueño de esa compañía, ¿quién usted cree que es? Alexis Berenice. Entonces, Jenny Berenice, aquella vez se lo refresco, escuchen lo que dice. Bien, bien. No vamos a pedir grilletes porque los grilletes de la Procuraduría General de la República, nuestra institución de Tabarro, eran de Alexis Medina. Los grilletes, y lo advertimos porque los grilletes a través del imputado que está aquí, Domingo Antonio Santiago Muñoz, a decir que ellos, un tentáculo de ellos estaba. ¿Usted sabe dónde? En la Procuraduría. Nuestra institución, no cualquier contrato, no. Un contrato de exclusividad, su señoría. Por eso nosotros decíamos que lo que... Nosotros tenemos mucho, mucho y comprueba. Y esos contratos de grilletes... Ustedes la ven, ¿en qué forma? Me imagino que como la Procuraduría cambió de manos, también esa misma Procuraduría, pues habrá roto ese contrato, disuelto el contrato con la compañía de Alexis Medina, y ya tienen otra compañía. Pero lo cierto es que le ha dado brega a los que fueron favorecidos con prisión domiciliaria del caso Antipulpo, salir de prisión. Ayer no salieron, y eso fue antes de ayer que sucedió, y no muy tarde. Uno que se está quejando mucho es el abogado de Alexis Medina, Carlos Salcedo. Dice que el proceso para ejecutar la variación de la medida de cohesión a Alexis se ha retrasado. Entonces él dice, primero una cosa, después otra y ahora otra. ¿Qué esperamos resolver? Eso fue a las 3.30 de la tarde que dijo eso. Extiende y dice que en el contrato de la fianza apareció un error, el cual ya fue solucionado, pero que ahora mismo está resolviendo otros inconvenientes para terminar con los trámites y que se proceda a dar cumplimiento a que la prisión sea domiciliaria en las próximas horas. Yo le recomendaría a la Procuraduría General de la República a sus incumbentes que el juez ya decidió que dejen de estar pataleando en eso, porque a final de cuentas ellos tienen que ver con la libertad, tienen que dar la documentación necesaria, facilitarla para que de prisiones entonces llegue esa orden de libertad, porque un día más, un día menos. Gente que tiene 21 meses guayando la ayuda, que tienen 3 meses más de lo establecido por el Código Penal en cárcel provisional. Entonces ya eso como que refleja cierto problema personal y no debe ser. Porque imagínense ustedes, si los fiscales, los procuradores personalizan con cada caso que tengan, van a terminar enfermos. Ustedes, lo que yo les voy a recomendar, porque ustedes se ganaron eso también, ustedes duraron ahí un año y medio, por más complejo que sea en un año y medio, papá Dios hizo esto en 7 días. Estos duraron un año y medio, 18 meses, 18 meses no, casi dos años, 21 meses duraron. Y no terminan de concluir con la prueba, que es complejo, pero bueno. ¿Y qué usted pretende? Que sean 5 años o 10 años y el que resulte inocente, porque puede ser el caso que uno, yo no digo más, pero puede ser que uno sea inocente y se tiró 5 años, y quién se lo va a resarcir, porque eso no, no, no hay forma de resarcir algo así, ni con dinero, ni con nada. 5 años de tu vida, ya a esa edad, te fuñiste. Pregúntele a un tipo de 60, de 70, de 80, ¿qué representan 5 años? A veces cuando usted es joven, tiene 20 años, tiene 15, tiene 25, pues no le da mucha mente a eso. Después que usted pasa de los 50, pues cada día cuenta. Y más en países como este, que hay tantos problemas y usted fácilmente desaparece de la faja, así sin nada, por una razón de salud o una razón de violencia, quién sabe. Países donde las instituciones son débiles, pues, el ser humano es frágil, y eso usted tiene que estar consciente de eso.